El gran día ha llegado, los concursantes de OTT 2017, van a conocer por fin a sus fans. Después de varias semanas encerrados en la academia más conocida de la pequeña pantalla, ha llegado el momento de salir y descubrir, por un momento, cómo se está viviendo el fenómeno Operación Triunfo Fuera. Repartidos en tres importantes ciudades españolas, los triuncitos van a poder saludar, abrazar y besar a sus miles de seguidores. De esta forma, Agonei, Mireia, Amaya y Roy van a estar de las 11 a las 13 en Madrid, mientras que Miriam, Aitana y Ana Guerra harán lo propio en Valencia. Por su parte, Cepeda, Raúl, Alfred y Mireia han sido los elegidos para firmar discos en Barcelona. De esta forma, los seguidores que ya hayan adquirido Operación Triunfo 2017, lo mejor primera parte tendrán la oportunidad de saber cómo son en persona cada uno de ellos. Bien seguro que las lágrimas y la alegría van a ser dos de los elementos más comunes en las tres firmas. Las mejores imágenes, los mejores vídeos, los momentazos que protagonicen artistas y fans y todo lo que en definitiva va a ocurrir, os lo vamos a contar en directo, minuto a minuto. Gracias por ver el video.